En la palma la berlina, todas saben bailar, y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar. En la palma la berlina, todas saben bailar, y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar. El que tiene novia hay bailar, y el que no la ve bailar, yo como no la tengo me conformo con mirar. El que tiene novia hay bailar, y el que no la ve bailar, yo como no la tengo me conformo con mirar. En la palma, por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos animan para cantar la berlina. En la palma, por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos animan para cantar la berlina. La primera novia que tuve, la tuve en un gallinero, y al lado de las gallinas me ensuciaron el sombrero. La primera novia que tuve, la tuve en un gallinero, y al lado de las gallinas me ensuciaron el sombrero. El baile de la berlina, hay que saberlo bailar, mover la falda con gracia y dar vueltas al compás. El baile de la berlina, hay que saberlo bailar, mover la falda con gracia y dar vueltas al compás. La primera novia que tuve, la tuve en un gallinero, y al lado de las gallinas me ensuciaron el sombrero. La primera novia que tuve, la tuve en un gallinero, y al lado de las gallinas me ensuciaron el sombrero. La primera novia que tuve, la tuve en tierra.